En la iglesia de mi pueblo Estoy llorando mi mala suerte Ojalá que Dios me ayude De olvidarme de una ingrata Cañarina de mis amores Conventina de mis amores ¿Por qué te olvidas de este hombre? Que te quiso junto del alma Chuyacina de mis amores Angas canchina de mis amores ¿Por qué te olvidas de este hombre? Que te quiso junto del alma Dicen que el perro es remedio Y para el corazón cuando sufre Buscaré por todos los lugares Para curarme de este dolor Hoy día te lloraré Mañana te olvidaré Pasado te recordaré En brazos de otra mujer Hoy día te lloraré Mañana te olvidaré Pasado te recordaré En brazos de otra mujer Baila, baila, baila Hugo Álvarez Aguilar Por Chuyas Toda la vida Guap, 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 guap Ja, ja, ja Por Chuyas Por Chuyas